El dique Punta Negra es mucho más que un paisaje icónico de San Juan. Es un espacio donde la belleza natural se encuentra con el progreso. Nuestro compromiso es asegurar que cada sanjuanino pueda disfrutar al máximo de este invaluable recurso. Para lograrlo, hemos diseñado un ambicioso Master Plan Integral que transformará este entorno en un lugar más seguro, cómodo y sostenible. El proyecto contempla la creación de un nodo institucional clave que mejorará la experiencia de los visitantes y protegerá a nuestro entorno. Este nodo incluirá Un puesto de primeros auxilios equipado con acceso rápido para ambulancias garantizando una respuesta inmediata en caso de emergencia. Una oficina de náutica para gestionar las actividades acuáticas y promover el uso responsable del recurso. Una oficina de medio ambiente dedicada a la preservación del entorno natural y la implementación de prácticas sostenibles. Sanitarios modernos Dormitorios para trabajadores Un baño con ducha Una oficina con comedor Un depósito y estacionamientos sectorizados También renovaremos los miradores y paradores con un diseño en dos niveles Sector de parking para autos, motos y bicicletas Asientos de hormigón Mesas y sillas bajo sombra Estos espacios estarán equipados con tecnología sostenible incluyendo cargadores de celular Infladores y dispensadores de agua caliente Impulsados por energía solar También mejoraremos servicios esenciales Como la garita policial El control de pesca deportiva Y se creará espacios para motorhomes Asegurando una experiencia completa y segura Para todos nuestros visitantes Estas obras no solo harán del dique Punta Negra Un lugar más atractivo Sino que también garantizarán la seguridad y comodidad Que cada sanjuanino merece Este verano Queremos que todos disfruten de un dique Punta Negra renovado Donde cada visita sea una experiencia inolvidable Ministerio de Infraestructura Gobierno de San Juan